El Premio Ciudad y Territorio Albert Serratosa, que otorgan la Fundación Caminos y el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, busca dar a conocer proyectos que contribuyen al desarrollo sostenible de las ciudades. Su objetivo es difundir aquellos espacios con relevancia social y ambiental que permiten ver la ciudad de una manera diferente y que impulsan el cambio para mejorar la vida de los ciudadanos. Es decir, proyectos cuya excelencia se percibe tanto en su diseño como en su planificación y ejecución. Por su contribución al desarrollo sostenible de las ciudades, el jurado del Premio Ciudad y Territorio Albert Serratosa en su segunda edición ha valorado las aportaciones de los seis finalistas y especialmente el proyecto Santander Smart Bay Master Plan, que destaca por la calidad de su diseño al integrar el litoral con el resto de la ciudad. Como alcaldesa de la ciudad de Santander es un honor recibir esta tarde el Premio Albert Serratosa Ciudad y Territorio. Es fruto de un trabajo conjunto entre dos administraciones, entre la Autoridad Portuaria y el Ayuntamiento de Santander. Y es fruto también de ser sensibles con la ciudad en la que vivimos. Una ciudad que es una de las dos ciudades de España que tiene una bahía orientada al sur y también somos una de las dos ciudades de España que pertenecemos al prestigioso club de las bahías más bellas del mundo. El club que premia el desarrollo sostenible de una ciudad frente a una bahía. Además, este proyecto tiene un carácter patrimonial de indudable importancia en el que los ingenieros de caminos han jugado un papel fundamental en una actuación que ha consistido en la recuperación de la bahía de Santander para usos urbanos, el desarrollo del centro botín y la renovación del dique de Gamazo como bien de interés cultural. En paralelo, existe una estrategia de aumento de competitividad del puerto, la mejora de sus instalaciones y servicios, el desarrollo de nuevas infraestructuras marítimas como modelo de desarrollo sostenible. Este proyecto, el proyecto del Frente Marítimo, ha dado a la ciudad 75.000 metros cuadrados más frente a la bahía para el disfrute de todos los santanderinos. Si comenzamos por el promontorio de San Martín, después la duna de Zaera, después el paseo marítimo para llegar al centro botín y después continuar por la estación marítima del ferry. Aún nos queda un proyecto ilusionante que es el de continuar con esa expansión de la ciudad por la calle Antonio López hasta llegar al barrio pesquero. Creo que es un ejemplo, como he dicho, de colaboración entre instituciones. Creo que es un ejemplo de trabajo duro y consecuente con el ecosistema de la ciudad de los profesionales y además creo que es un orgullo compartir este premio con otras ciudades que también lo han conseguido. Por eso, orgullosa de ser la alcaldesa de la ciudad de Santander y orgullosa también de que hoy los santanderinos con este premio y con este proyecto podamos disfrutar de esa bahía todavía más cerca de los santanderinos. Por ser un ejemplo de integración de los entornos marítimo y urbano, así como por la alta calidad de su diseño, el jurado ha decidido otorgar el premio Ciudad y Territorio al Berserratosa 2018 a Santander Smart Bay Masterplan.